¡Ey! 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 ¡Grupo! ¡Gracias! Yo tengo un voladito que le gusta a mi novia Un voladito que no deja de agarrar Yo tengo un voladito que le gusta a mi novia Un voladito que no deja de agarrar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el voladito se lo quiere acabar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el voladito se lo quiere acabar Si llega la mañana Le pide el voladito, y al llegar la tarde Le pide el voladito, y al llegar la noche Le pide el voladito, pues todos los días Le pide el voladito ¿Por qué será, por qué será Que el voladito se lo quiere acabar? ¿Y ahí por qué será, por qué será Que el voladito se lo quiere acabar? Con cariño para ti La erupción musical del Salvador Grupo, grande Yo tengo un voladito que le gusta a mi novia Un voladito que no deja de agarrar Ay, yo tengo un voladito que le gusta a mi novia Un voladito que no deja de agarrar ¿Por qué será, por qué será Que el voladito se lo quiere acabar? ¿Y ahí por qué será, por qué será Que el voladito se lo quiere acabar? Si estamos en la playa Le pide el voladito Si estamos en el parque Le pide el voladito Si estamos en la ronda Le pide el voladito Y si estamos en la cama Le pide el voladito ¿Por qué será, por qué será Que el voladito se lo quiere acabar? ¿Y ahí por qué será, por qué será Que el voladito se lo quiere acabar? ¡Báilalo, chompito! Si estamos en el carro Te doy el voladito Si estamos en el cine Te doy el voladito Si estamos en la fiesta Te doy el voladito Pues en todas partes te doy el voladito mi amor Galaxy Music Records, los galácticos musicales Los galácticos musicales Isaac DJ